¿Samir? ¿Samir? Sí, profesor. Dime, ¿por qué estaría mal si yo pongo IR in class? ¿Por qué estaría mal? Que IR significa otra cosa. Claro, IR es el verbo para los plurales. No es yo estoy ni yo soy. IR es verbo tuvir, pero se utiliza para los plurales. Aquí, al último, en la parte de abajo dice I is y I are, lo cual te dice claramente que no puedes juntar I con el verbo is ni tampoco are. Y bien, ya pues, habiendo dicho esto, nos vamos con el segundo ejemplo. A ver, el ejemplo del verbo is. Dime, dime. Dime, Samir, ¿te escucho? Bueno, no te escucho. Dime, dime. Creo que somos dos, mamá. Sí, pero hay que terminar la clase, pues. Sí. Ya. Y a ver, Samir. Dime. Ahora estamos en el verbo is. He, she, she, it. Son los únicos que trabajan con el verbo is. Pero en cambio, si yo pongo he, she, it y lo hago trabajar con am y con are, estaría mal. Estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque am significa soy. Yo no puedo decir, yo no puedo decir ella soy. O ella estoy. No tendría sentido. Tampoco podría decir he, are. Estaría diciendo el están o el son, que tampoco tiene sentido. Entonces, lo correcto es que he, she, it trabajen solamente con is. ¿Ok? Bien, vamos por los ejemplos. Samir, léeme los ejemplos, por favor. Ella está ausente. Ok. Ok. ¿En inglés? She is absent. Ok. She, she is absent. Come on, vamos con el tercero. Con el segundo, perdón. El cielo está limpio. Ok, el cielo. ¿Te has dado cuenta en inglés cómo dice? It is clear. 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 Ok. Ok. It is clear. Samir, ¿entendiste? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver. Ahora dime. El profesor está enfermo, pero con el pronombre. No, no le pongas the teacher, sino ponle el pronombre que le corresponde a tercera persona en masculino. Samir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, a ver. Tercera persona, el pronombre para una persona, en el caso de masculino, se utiliza he. De antes puse it, ¿por qué? Porque me estaba refiriendo a un objeto, a una cosa, que es el cielo. Pero en este caso me estoy refiriendo a una persona, no sé si se das cuenta. Dice el profesor. Me refiero a una persona. El pronombre que corresponde ahí sería he. No es it. He. He is sick today. A ver, today. No es today, Samir. One more time. Hazlo una vez más. He is sick today. Today. He is sick today. 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 Ok, today. Today. He is sick today. Ahora. Vamos por el último, Samir. Ya estamos acabando. Vamos. Samir, el último ejemplo. Él es un abogado. Ok. Él es un abogado. En inglés. He is a lawyer. He is a lawyer. Lawyer. Ok. He is a lawyer. Bien. Aquí está claro. Mira. Él. Nos referimos a él como persona. Por eso utilizamos el pronombre he. He is a lawyer. Ahora. Mi plumón es nuevo. My markers are new. ¿Por qué está mal esta oración? Samir, dime por qué está mal esta oración. ¿Por qué está mal esta oración? Samir. Está mal. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del por qué está mal esta oración? A ver, Samir, te ayudo. ¿Por qué está mal esta oración? Te ayudo. Si lo vemos en inglés, lo leo y dice, my markers are new. Y el verbo to be que está usando el plumón está en plural. Pero la oración está en singular. Dice mi plumón. No dice mis plumones. Dice mi plumón. Es nuevo. Entonces, si te estoy hablando en singular y es tercera persona, ¿qué verbo to be debería ir ahí? ¿Por qué? Correcto. My marker is new. ¿Por qué? Entonces, esa es la razón por la cual está mal ese último ejemplo. Ahí está con su equis. Ahora, vámonos por el último diapositiva. Bien. Acá trabajamos con el verbo to be are. ¿Recuerdas para qué es are? ¿Para qué pronombres? Para yo, we y te. Ok. ¿Y eso qué son? Son pronombres. son plurales. A ver, los pronombres plurales, su mismo nombre lo dice, plurales, se refiere a cantidad, a varias personas, dos o más personas. You significa, también significa tú, pero su otro significado es ustedes, lo cual es plural. Esa es la razón que en you también podemos utilizar el verbo are. Bien, entonces empezamos con los ejemplos. Vamos con el recuadro, a ver. Dice, you, we y they trabajan con are. You, we, they, que está al lado derecho, no pueden trabajar con am ni con is. Por ejemplo, ellas están ausentes. They are absent. Ok, they are absent. Ellas están ausentes. Está bien are, ¿por qué? Porque me estoy refiriendo a ellas. Es plural. Y el pronombre para ellos y ellas es they. They are absent. Ok. En el segundo ejemplo, los carros son viejos. Los carros son viejos. Si me doy cuenta, esta oración me está diciendo que está en plural. ¿Por qué? Porque me está hablando de los carros. Los carros son viejos. The cars, no te olvides, el plural. The cars are old. Los carros son viejos. Ok. Esa es la razón por la cual está puesto un check. Está bien la oración. Ahora, otro ejemplo. Los animales son muy hermosos. Los animales, claramente me dice que está en plural. Entonces, voy a utilizar el verbo to be are. Los animales. The animals. The animals. Son. Are. Vendría a ser are. Verbo to be are. Muy hermosos. Very beautiful. Very beautiful. The animals are very beautiful. Los animales son muy hermosos. Y por último ejemplo. Mis primos están jugando. Primos. En inglés se dice cousins. Cousins. Mis primos están jugando. My cousins are playing. My cousins are playing. Ok. Are. Vamos por el ejemplo que está erróneo. A ver. El ejemplo erróneo. Los aviones son grandes. Los aviones son grandes. The planes are big. Samir, dime por qué está mal esa oración. Samir. Samir. Porque el verbo to be debe ser en plural. Claro. El verbo to be debe ser en plural. Excelente, Samir. Debería ir are y no am. The planes are big. Esa debería ser la correcta. Pero como está am. Está incorrecto. Mike. Saluda Mike. Mike. Saluda. Hola Mike. Mike. Buenos días. Ese fue Mike. Bien. Bien. Ya se nos acabó el tiempo. Tenemos. Nos queda un poco más de cuatro minutos. Vamos con estos ejemplos. A ver. ¿Puedes ver la pantalla de Word, Samir? Sí, profesor. Ok. Bien. Estos son los mismos ejemplos. Para la próxima voy a dar ejercicios de estas mismas agresiones. I am a good student. Ese es lo que vimos en el primer ejemplo, ¿viste? We are all friends. We are. Estamos hablando de nosotros. We es pronombre de nosotros o nosotras en el caso que fuesen femeninas, ¿verdad? We are all friends. Nosotros somos viejos amigos. Voy a parar la grabación un rato. Está bien. Ya. A ver. ¿Ya pasó? Como te decía. A ver. Estos son ejemplos. Son más ejemplos de los cuales encontramos con el verbo to be. The pencil is on the desk. En el número cuatro dice. The pencil is on the desk. Estamos diciendo. El lápiz está sobre el escritorio. Correcto. Correcto. ¿Está bien o no la oración, Samir? Está bien. No te escuché, Samir. Está bien, profesor. ¿Por qué está bien el verbo to be ahí en esa oración? A ver, dime. Nos queda un poco más de minuto. Porque está en singular. Está en singular, profesor. Está en singular. Y está en tercera persona, ¿cierto? Sí. Ok, vamos con el quinto y ya está. Vamos con el sexto. They are friends. They are friends. A ver, Samir, lee tú. Necesito que practiques tu pronunciación. Samir. They are friends. Friends. No es friends. Se lee, se escribe friends, pero se pronuncia friends. Como si no tuviera la I. Vamos, Samir. Se nos acaba el tiempo. They are friends. Ok, Samir. Bueno, ahí utilizamos porque son varios, ¿verdad? El verbo to be es are porque es plural. Dice ellos son amigos. Bien, Samir. Esta va a ser la clase de hoy. Ya se nos acaba el tiempo. Ahorita se apaga el zoom. Y bien, fue un gusto haber hecho...